Música Si pudiera cambiar mi vida, yo la daré Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Música Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo, aquí, sin ti amor Estoy esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Música Si pudiera cambiar mi vida, yo la daré Por verte feliz, verte sonreír Música Y quitar la tristeza que hay en ti Música Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Música Destrozado y sin ganas de vivir Música Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós Música La alegría que había en mi pobre corazón Música Desapareció, todo se terminó Música Y yo, aquí, sin ti amor Esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Música Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Y que tengo que aceptar Que fácil es Hablar así Que fácil es Pensar por mí Que fácil es Hablar así Que fácil Para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te vas cuanto más te quiero Como una desconocida Música 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 Que fácil es Hablar así Que fácil es Pensar por mí Que fácil es Hablar así Para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te vas cuanto más te quiero Como una desconocida Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy Hoy ¡Gracias! Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Vivir con toda la alma Dame una oportunidad ¡Gracias! 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 Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en engañar Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Que es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Pedir con toda la alma Dame una oportunidad ¡Gracias! 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 Perdóname, no haber podido adivinar que me querías Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname, era imposible presentir, no pude malicear, eras tan seria para hablar Imagínate enamorada, no era lógico, palabra ¿Quién lo iba a pensar de ti? ¿Y quién lo iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que no estuvimos escondidos ¿Quién lo iba a pensar de ti? ¿Y quién lo iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te va a ser mi cariño Perdóname, no haber querido demostrar que yo te amaba Perdóname ¿Quién lo iba a pensar de ti? ¿Y quién lo iba a pensar de mí? Que me porté como si nada Que me porté como si nada Ahora voy a darlo todo por tu amor Ahora voy a darlo todo por tu amor Que lo he deseado con el alma ¿Quién lo iba a pensar de ti? ¿Y quién lo iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Que no te falte mi cariño Que no te falte mi cariño Cuando vuelvas tú, brillará de nuevo el sol Volverá su luz, a brillar con tu calor Cuando vuelvas tú, se acabará de sufrir Y mi corazón, volverá a separar a ti Me enamoré una vez y me pagaron mal No volverá a pasar la misma situación Quiero saber por qué, dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué, te pido perdón Cuando vuelvas tú, brillará de nuevo el sol Volverá su luz, a brillar con tu calor Cuando vuelvas tú, se acabará de sufrir Y mi corazón, volverá a separar a ti Me enamoré una vez y me pagaron mal No volverá a pasar la misma situación Quiero saber por qué, dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué, te pido perdón La mejorternidad Suerte Suamiento Ahora Allora Se despierta La mejorternidad Quieroizar Una noche más déjame pasar contigo Una noche más para no sentir el frío Una noche más eso es todo lo que ansío Quiero despertar en tus brazos amor mío Una noche nada más que no olvidarás jamás Quiero llenarme de ti solo una vez de más Una noche más no te vayas todavía Déjame soñar, déjame sentirte mía Una noche más quiero que estés convencida Si tú te vas quedará abierta una herida Una noche nada más, vamos no lo pienses más Vale la pena intentarlo solo una vez más Y te juro que te va a gustar chiquitita Una noche más no te vayas todavía Déjame soñar, déjame sentirte mía Una noche más no te vayas todavía Una noche más quiero que estés convencida Ven a intentarlo solo una vez más Déjame llenarte de caricias, déjame, será la última noche Déjame tan solo una noche más Déjame llenarte de caricias, déjame, será la última noche Déjame llenarte de caricias, déjame, será la última noche más Había una vez una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su honor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a solo sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor Era su amor Lo que importaba Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Cuando estuvo solo Un hombre se entregó Él va a solo sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Música 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 Nunca supe más de ti Desde que todo acabó En el álbum de fotografías Tu imagen se quedó Cada día, cada noche Acabándose este amor Que tú misma encendiste De mi corazón Fueron días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación En la almohada quedó La huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Fueron días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación En la almohada quedó La huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Poco a poco trataré De aliviar mi corazón Aún sabiendo que algún día El adiós recordaré Cada día, cada día Cada día, cada noche Acabándose este amor Que tú misma encendiste En mi corazón No tuvo comparación Fueron días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación No tuvo comparación En la almohada quedó Todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso Por miedo es que no te lo digo Yo al tiempo que es mi único amigo Le pedí que lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero Más no sé si puedo Si debo por miedo Decir que te quiero, te quiero Te quiero y que no puedo más Vivir sin ti Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Te quiero, te quiero como nadie te quiso Por miedo, por miedo es que no te lo digo Y al tiempo que es mi único amigo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero No vuelvo más No vuelvo más Vivir sin ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No, 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 no Otra vez te vas, amada mía Ahora cuando más te quiero, vida mía Llévate mi corazón, en tu alma mi canción Y no te olvides jamás de mí Sé que te tienes que ir, amada mía En tus ojos solo hay melancolía Siempre acostumbrado a ti En tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir sin ti Amor mío, dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío, bésame y después te vas Amor mío, dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío, bésame y después te vas Sé que te tienes que ir, amada mía En tus ojos solo hay melancolía Siempre acostumbrado a ti En tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir sin ti Amor mío, dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío, bésame y después te vas Amor mío, dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío, bésame y después te vas Amor mío, dime cuándo volverás Amor mío, dime cuándo volverás Por estar pensando en ti Amor mío, dime cuándo volverás Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Fue nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 Era una fiesta Era una fiesta muy linda Era una fiesta muy linda Donde te ofrece a bailar Sin querer nos encontramos Y te quise saludar Y te quise saludar De pronto tú me miraste Fingiendo haberme olvidado Fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada Supe que te habías casado Y toda la noche Y toda la noche bailaste con él Y tus ojos miraban Fingían no ver Yo no pude saber Si era dicha o dolor Recordando mi primer amor Para besarme te alzabas En la punta de los pies Yo tenía quince años Mas te dije dieciséis Para volver a tu casa Buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela Sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él Y tus ojos miraban Fingían no ver Yo no pude saber Si era dicha o dolor Recordando mi primer amor Sabes mi amor Siempre te recuerdo Por ser mi primer amor Los domingos a la tarde Yo te invitaba a pasear Noviecita de mi infancia Sueños de orillas del mar Fueron castillos de arena Cosas que el tiempo llevó Pero siempre la recuerdo Por ser mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Y tus ojos miraban Fingían no ver Yo no pude saber Si era dicha o dolor Recordando mi primer amor Y toda la noche Y toda la noche bailaste con él Y tus ojos miraban Fingían no ver Yo no pude saber Si era dicha o dolor Recordando mi primer amor Laralalalalalalalalalalalalala Hoy me siento triste porque tú te vas Y dices que algún día puedas regresar Despedida te higiste y con mi corazón Que hoy se quedó sangrando con horrible dolor Hoy quiero pedirte una oportunidad Estrecharte en tus brazos, no perderte jamás No te vayas corazón, no te alejes más de mí Que la vida es solo una, hay que aprender a vivir En mi vida no hay razón, solo te ofrezco mi amor Si te quedas esta noche prometo darte calor Amor Amor Hoy me siento triste porque tú te vas Y dices que algún día puedas regresar Despedida triste grito mi corazón Que hoy se quedó sabrando con horrible dolor Hoy quiero pedirte una oportunidad Estréchate en tus brazos, no perderte jamás No te vayas corazón, no te alejes más de mí Que la vida es solo una, hay que aprender a vivir En mi vida no hay rencor, solo te ofrezco mi amor Si te quedas esta noche prometo darte calor Música Música Yo sé que a veces lloras Que sientes que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo te daría una flor Cada mañana llevaría serenata A tu ventana sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo dormirías en mi pecho Música Enamorada te daría el amor Y qué te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Música Si estuvieras conmigo Daría realidad tus sueños Tus fantasías Y tus deseos más intensos Nunca más estaría sola Y sobre todo te sentirías amar Música Si estuvieras conmigo Te daría una flor Y cada mañana Llevaría serenata A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Música 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 Cada atardecer salgo a caminar Pero tú no estás Que me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada amanecer en la habitación Donde tú no estás Sientes soledad Y mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas Cobró A mi corazón Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Sufro libertad desde hace un mes Porque tú no estás Yo fui fuente Tú fuiste río Y tu paso al fin Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Sufro libertad desde hace un mes Porque tú no estás Yo fui fuente Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Cuántas cosas por mi mente Van pasando cuando estoy cerca de ti Que me falta el tiempo Y las palabras para poderte decir Que mi corazón se ha acostumbrado a ti No sé si podré decirte pues tal vez Tú no me puedas comprender Que me muero por perderme Entre tus brazos Y también Por un beso Y hasta el roce de tu piel ¿Quién como yo Le puede dar Palabras de amor Que solo expresan la verdad ¿Quién como yo Ya me besa? Con tanta pasión Y entregando el corazón Quisiera escuchar de tu boca Palabras que me hagan saber Que este amor que estoy sintiendo por ti Tú lo aceptas Porque te hace feliz Porque te hace feliz Tal vez Tú no me puedas comprender Que me muero por perderme Entre tus brazos Y también Por un beso Y hasta el roce de tu piel ¿Quién como yo Te puede dar Palabras de amor Que solo expresan la verdad ¿Quién como yo Te ha de besar Con tanta pasión Y entregando el corazón Quisiera escuchar Quisiera escuchar de tu boca Palabras que me hagan saber Este amor que estoy sintiendo por ti Tú lo aceptas Porque te hace feliz ¿Quién como yo Te puede dar Palabras de amor Que solo expresan la verdad Palabras de amor ¿Quién como yo Te puede dar Este amor que estoy sintiendo por ti Tú lo aceptas Porque te hace feliz ¡Aik! ¡Aaah! 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 Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname Quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres viviente Mi verdadero amor No pensé en el dolor No pensé en el dolor No pensé en el dolor Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero perderte Perdóname Perdóname Sin ti no viviría Eres viviente Eres mi vida entera Mi verdadero amor Eres mi vida entera Mi verdadero amor Eres mi vida entera Eres mi vida entera Mi verdadero amor Eres mi vida entera Mi verdadero amor Para llevarte aquí Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú en mí La bella historia de amor Mi vida La fuerza que hace que siga viviendo Mi amante fiel Que da su amor Que alumbra ya Mi oscuridad Mi oscuridad Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Me quiero, te amo con pasión Por cada beso tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Tu fuego calma mi pasión Con cada beso tuyo Amor, 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 amor He querido amor Dejar tu nombre escrito en mis poemas Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú en mí La bella historia de amor Mi vida La fuerza que hace que siga viviendo Mi amante fiel Que da su amor Que da su amor Que alumbra ya Mi oscuridad Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Te quiero, te amo con pasión Por cada beso tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos No puedo calmar mi pasión, con cada beso tuyo Amor, 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 mi corazón es tuyo Te quiero, te amo, con pasión, por cada beso tuyo Amor, 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 mis sueños son tuyo Que triste perder un amor, que triste vivir sin ti Pensando que no volverás, nunca más, junto a mí No puedo calmar el dolor, que siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí, terminó nuestro amor Que triste perder la alusión, de vivir sin ti Y pensar en el triste día y todo acabó Que triste perder la alusión, de vivir sin ti Y pensar en el triste día y todo acabó Que triste perder un amor, que triste vivir sin ti Pensando que no volverás, nunca más, junto a mí No puedo calmar el dolor, que siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí, terminó nuestro amor Que triste perder un amor Que triste perder la alusión, de vivir sin ti Y pensar en el triste día y todo acabó Que triste perder la alusión, de vivir sin ti Y pensar en el triste día y todo acabó Y todo acabó Tú encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario, que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Desde el día y esta noche, mi pequeño amor Por favor Y nada más tú siempre serás mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Y el amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario, que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Desde el día y esta noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Desde el día y esta noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Desde el día y esta noche, mi pequeño amor Gracias por ver el video.